Vuelve el empate entonces, están a una. Es el grande Dios mío. Vuelve el empate. 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 Estaría con lo que es Emiliano. ¿Cierto? Correcto, correcto. Le pedimos sacar unas. Ay, ay, ay. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? Creo que ya trae una. Mostrársela al público. Mostrársela al público. Mostrársela al público. Mostrársela pues. Vuelve el empate. Mira cómo le hacen. Eso sí que hemos atrapado unos ejemplares totalmente maravillosos, colegas. Grande, grande, grande. Sí, sí. Sin desperdicio alguno, sin desperdicio alguno. Miren ahí, miren. Ay, ay, ay. Y andamos con una lata ahí que nos coge esa. Una lata ahí que nos coge esa. Una lata ahí que nos coge esa. A esto me referías, amigo. Mire, ya el sol está de vuelta. Ahora mismo atrás, dos minutos atrás estaba lloviendo. Ya paró. Ya el sol está aquí con nosotros. O sea que es una maravilla. ¿Sí o qué? Una delicia. Vamos.